En materia fiscal, en materia de recargos, poco hemos visto, cuando muchas empresas en estos momentos no tenemos con qué pagar la renta, a lo mejor los servicios, la luz, el agua, pensar que a partir del año que entra tuviéramos que estar pagando más impuestos o con tasas más altas. Vemos el tema del yetu, donde puedes haber tenido una pérdida fiscal durante todo un año, pero de todo, a partir del siguiente año tendrás que seguir pagando mes con mes impuestos. Repito, es sumamente complicado pagar impuestos en este país, la autoridad tendría que estar pensando, uno, en ampliar el padrón de causantes y dos, ver la forma de simplificar la forma de tributar impuestos en este país.